Sí, el tema del uniforme siempre es bastante resistido, fundamentalmente por los estudiantes más grandes de bachillerato, de no tanto como los más pequeños, los que están en EBI. Pero bueno, esto fue a través de la motivación que tuvieron ellos cuando allá por el mes de abril se elaboró el Museo Histórico, donde ahí se mostraban los uniformes anteriores que había tenido el liceo en estos 90 años, y bueno, surgió justamente de ellos, se sintieron motivados en pretender cambiar el uniforme. Y es por eso, bueno, que se hizo un concurso, ellos hicieron las propuestas de varios uniformes, tanto para EBI como para bachillerato. Para EBI tuvimos la propuesta de nueve uniformes, para bachillerato de cuatro modelos diferentes de uniformes, y bueno, a través de votación, ellos mismos eligieron un uniforme para EBI y otro para bachillerato. Y estamos en eso, procurando todo lo que tiene que ver con la organización para que se pueda confeccionar primero y después, bueno, los lugares de venta disponibles para que estén disponibles para todos los estudiantes.